¡Qué buen platillo! Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Nery, bienvenidos a la cocina de Mamá Fiba, a mi canal. Y pues el día de hoy estoy contenta porque vamos a ir de visita, vamos a visitar a los abuelos de mi esposo. Así que vamos a ir para allá y voy a preparar una carne, voy a marinarla para que se vayan concentrando los sabores y posteriormente, posteriormente pues se incorporen y la tengamos lista, ¿verdad? Yo voy a marinar, tengo más por acá, pero por ahorita solamente voy a marinar. Para un kilo de carne vamos a ponerle pimienta, 8 dientes de ajos y le vamos a poner su sal y la jugo de naranja. La jugo de naranja. Te recomiendo que la que encuentres que sea naranja agria, de esa que en los árboles hay o que sirve incluso para hacer tecito. De esa es muy buena, yo no encontré en esa ocasión, así que le voy a poner dos naranjas y así es como la vamos a preparar. También le vamos a estar agregando piña para que ablande la carne. Entonces pues vamos a comenzar. Vamos a comenzar con la sal. Vamos a estar incorporando a nuestra carne. Quiero agradecerte por estarme viendo, como siempre lo hago, ¿verdad? Principalmente a Dios. Quiero agradecerle por haberme permitido estar con ustedes y al mismo tiempo poderle seguir haciendo video. Y también quiero agradecerles a los que se suscribieron y pues que están constantes viendo mis videos, ¿verdad? Eso pues yo se los agradezco bastante. Vamos a pasar a rallar el ajo. El ajito lo vamos a rallar. Si tú tienes un rallador más chiquito para este, hay unos ralladores chiquititos. Yo, este, en la casa de mamá Fiba, ahí tenía ella. Mi mamá usaba mucho eso. Muchos los ralladorcitos chiquitos. Ya después voy a comprar uno. Pero mira, de todas formas nos raya. Así es como queremos. Vamos a estarlo rallando. Y pues vamos a incorporarlo a toda la carne. Este ajito lo vamos a incorporar en nuestra carne. Mira, así es como la queremos. Igual también en el rallador de mi, de mi, de este pelador, ahí tiene. Pero pues este lo quise por filocito. Tú busca los dientes de ajo más grandes que hayes. Porque, para que te dé menos trabajo. Para que te dé menos trabajo y pues todo sea más fácil. Y pues hasta uno se divierte en la cocina, ¿eh? Porque a veces uno dice, ay, voy a volver a cocinar. Pero siempre decía mi mamá Fiba que la cocina es un arte. Entonces tenemos que estar nosotros siempre, pues, contentos para que nos quede bien rica nuestra comida. Sé que no es fácil nuestras, pues, a veces nuestros achaques. O a veces, este, que uno esté estresado, ¿verdad? Porque por muchas razones. Pero siempre es importante cocinar de buenas y hacer de comida. Porque yo te voy a platicar. Mira, yo me ha pasado que a veces me siento mal, a veces me siento triste. Y en muchas ocasiones he hecho de comer y dices, ay, algo le faltó, no, le puse todo. Pero es eso, es eso precisamente que, que hasta la comida le proyectamos nuestro estado de ánimo. Así que hay que estar de ánimo, hay que estar de ánimo, hay que sacar, y hay que irnos a caminar antes, a divertirnos. Para poder cocinar, llegar y hacerles a nuestra familia con mucho amor. Con mucho amor nuestra comida, porque, pues, este es el alimento, ¿verdad? Del día a día. Pues ya, ya casi, mira, vamos a terminar. Y este ajo ahorita lo vamos a, vamos a revolver nuestra carne. Vamos a revolverla. Como te comenté, son ocho dientes de ajo. Ocho dientitos. Estos no están tan grandes, pero de todas formas, tú busca de los más grandes. A la carne, ese es su sabor. La realidad del asunto es que el ajo le da un sabor súper delicioso, súper rico. Y hoy dijimos, vamos a subir, vamos a ir para allá, y a ver a, a sus abuelos. Es una bendición tener a nuestros padres. Yo, lamentablemente, pues ya no tengo a mi mamá, ni tengo a mi abuelita. Le vamos a poner la pimienta. Pero, este, él sí, él tiene a sus papás, a sus abuelos y a sus bisabuelos. Entonces, pues, es algo, algo muy bonito. Mi, mi, mi hija es la que tiene sus generaciones. No, mi esposo es papás, abuelos y abuelos, nada más. Y mis hijas son papás y bisabuelos por parte de su papá. Entonces, así, mira, así es como vamos a incorporarle. Ya lo hicimos así, mira, la carne. La carne, mi esposo me la trajo, la pidió una carne para asar. En realidad, no supimos qué tipo de carne era. La carne, no sé cuál fue la que mi esposo le dieron, como te comento. Pero, pues, al parecer se ve muy rica. Mira, tiene grasita para que quede súper. Entonces, vamos a pasar, vamos a pasar partiendo nuestras naranjas. Son las dos naranjas. Vamos a partirla. Y le vamos a quitar la semilla. Vamos a liberar la semilla. La tiramos en su cesto. Entonces, así, listo. Si le sale alguno, la retiramos de la carne. Mira, así es como le vamos a echar. Están súper jugosas. Mira, como puedes ver, están súper jugosas. Así es como queremos. Así es lo que necesitamos. Acá vamos a quitársela. Y posteriormente, continuamos. Mira, así. Así es como necesitamos nuestra rica carne. Mira. Te recomiendo que sean naranjas agrias. No limón. Naranja agria. Yo en este caso, como te comenté, no la encontré. Pero te recomiendo porque es un sabor auténtico. Es un sabor muy delicioso. Entonces, vamos a dejarla así. Ya huele rico. Huele delicioso. Vamos a batirle nuestra carne. Yo ahorita voy a prepararla de más carne. Pero, pues, por el momento así, con una naranja. Porque tienen bastante jugo, como pudimos ver. La otra la voy a reservar para acá. Me voy a lavar mis manos. Entonces, voy a partir mi piña en rodaja. Haces varias rodajitas. O con una igual. Esta misma piña la puedes asar. Esta misma piña, como te comento, la puedes asar. La puedes utilizar para cuando estés asando tu carne. Ya con unos nopalitos la vamos a acompañar. Mira, me quedó un poco gruesecita. Este, este cuchillo no me ayuda mucho. Pero ahorita los otros, los tengo, no los he lavado. O no sé qué pasaron con ellos. Ahorita nosotros tengo uno que es uno pescador. Para abrir el pescado. A mi esposo le gusta mucho la pesca. Entonces, después les voy a hacer un videíto cuando vayamos a pescar también. Y cuando estemos haciendo nuestros ricos pescados. Le vamos a incorporar la piña. Como puedes ver, se la vamos a poner así. Una así. Y la otra vas a abrirlo. Y la vas a poner así. Así es como vamos a reservar. Si tú ves, tú sientes que le falta quizás poquita pimientita. Pues puedes hacerlo, ¿verdad? Entonces, así es como queremos que quede nuestra carne. Y la vamos a marinar. Te voy a compartir otra cosa que le podemos poner. Le podemos poner tantita aceite. Yo para la carne asada uso la sabrosano. Le ponemos unas dos cucharaditas de aceite. Para que quede más suavecito al momento de. Dos cucharaditas de sabrosano. Ese tiene un sabor bien rico. Y le da un sabor muy bueno a la carne. Yo en esta ocasión, pues este le voy a. No le voy a poner en esta ocasión. Porque no tengo aceite de esa. Tengo de la normal. Pero te la recomiendo que se la pongas la sabrosano. Entonces, mira. Así es como va a quedar. Y pues cuando lleguemos allá con los abuelos. Se los voy a presentar. Muchas gracias. Pues así es como necesitamos nuestra carne. Mira. Así que rica. Se ve. Ya le puse su aceitito. Mira que deliciosa. Se alcanza a mirar. Ya está muy rica. Entonces, como te comenté. La piñita, la otra se la ponemos por la parte de abajo. Entonces, vamos a esperar a que se marine. Y pues ya la estaremos asando al ratito. El chile en su penca. Sí, en este. O le da un rato para que el cuchillo no se amegue. Ajá. Y luego. O le sale agua. A la penca. Y sale bueno. Está bien. Y usted quebraba el pulque, don Juan. El mezcal, don Juan. El mezcal. Lo hago todo. Todo lo hago. Quebrarlos y rasparlos. Trae el pulque. Había que el mezcal echaba pulque para que se fumara el día. Otros estaban empezando. No, no le quedaban más de agua. Ni él. O, eso sí. En la noche, sí. En la tarde. El pueblo le echaba pulque. En la noche, en la tarde. Ya que me venía. A las 3, 1, 2, 1. Ahora que me iba a venir. A vender. Y ya los padres echaban pulque. Y ya los dejaban allí. En el sol. En el sol. Se fumaba allí. Se tumbó. Se salía. Y ya cuando llegaba yo en la mañana. Ya estaba hecho. Ya fermentado. Ya había un fermentado. Ya los sacaba. Les espaba. Les vaciaba una pulca. Les dejaba de agua miel. Para recoger agua miel. Y ya pulque lo juntaba. y lo colaba, y ya le echaba poquita azúcar, pero mucho tiempo, ya lo dejaban esos de veinte, tiraba dos o tres, y apartaba en uno de aguamiel, cinco litros, y ya me venían al caballo, y a unos quieren con aguamielos, pero en el pool, porque al pool ya no le voy a echar aguamielos, si usted quiere echarle, le vengo el aguamielos, porque le da más cariño. Ah, eso sí, el pulque es más fermentado, se fermenta, o qué? Ah, no, pues vamos a probar el chile en la penca con pulque. Ah, mira, y no se hace nada, porque es pulque bueno. No, no se hace nada. Es un pulque bueno. Un pulque malo se quiere. Oh, eso sí, no, pues está, huele, sí, está muy rico. Ay, mire, por allá tienen el metate, qué bonito con el que se hacían las tortillas para moler. Te digo, claro, hasta me quieren. Ay, se torta, ahí la molían. Está muy bonito, ahí lo molían. Sí, ahí, 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 está moliendo junto a la lumbre. Y hacer nuestras tortillitas, ¿no? Pues bien sabrosas, mira. Ahí está tu molcajete. Ah, y mira qué bonito molcajete por acá. Para, acá está, de figurita de puerquito. No, le quito uno la calzada. Ajá. Y a ver cómo se ve de cerquita en la penca, ¿no? Pues bien sabroso. Deja ver, aquí lo voy a mostrar. Y a ver cómo se ve de cerquita en la penca. Pues aquí vemos cómo Don Juan sigue haciendo el chilito en la penca, que va a quedar muy rico. Aquí mi esposo siempre me ha hablado de que cuando eran pequeños y subían al cerro, pues siempre les hacía su chilito en la penca y con pulque. Muy sabroso y muy medicinal. Y a este se le pone pulque, ¿no? Ahorita ya que está. Ah, ya que está, se le pone. Ya le echamos acá. Ah, eso sí. No. Un chilito de árbol. Un dorado, ¿no? Doraditos. Que no quede tan picoso para comer más. Bueno, dicen que sí, pero está mejor así. Que es suficiente con eso. Yo no lo he hecho mucho. Y se nos olvidaron los mejores. Pues en la tienda. No hay. Ah, caray. Frijoles. Ah, no venden, no hay, no venden. Y ahí la puerta. No solamente está allá, está el centro. Y nosotros ahora no tenemos ahí. Lo que le pongo no quise, porque no lo se hace. Y yo ahí tenía y ahí se me olvidaron. No, pues muy sabroso se ve. La carnita que ya se va a ir a adorar. Adorar, no. A azar. Muy bien. Ay, queda bien picadito, como molcajeteado. Ahí. Ahora se la penca, porque pasa y para adentro. Eh, no, pues le da un sabor muy bueno. No se ameña el cuchillo. Oh. No se atranca, no se mete. Se ameña, ¿no? No se atranca, no se atranca, no se atranca. No, pues mira, qué delicia, se ve muy rico. Ay, sí, sí, sí pasa en la penquita. Ah, sí. Hombre, pues es un sabor muy rico. Es que la penca pasa, hay veces que no hay, lo hago en este. Pero no sabe agarrar el sabor. No, el sabor. ¿No tengo el porque? Sí, aquí está. No, pues es una, una delicia, se ve muy rico y sobre todo que, pues el que sabe, sabe, ¿verdad? Usted ya era la persona que la sabe hacer, lo sabe hacer y pues sí. Sí, muy el tradicional, chile en la penca con pulque. Bueno, pues qué bonito, qué bonito es conocer, conocer estas delicias. Vamos a pasar, la carnita ya se está asando aquí, ya estamos con los abuelitos. Acá vamos a pasar a conocer a doña Chuy. Qué bonitas escaleritas aquí, parece como el callejóncito del beso. Pues aquí estamos con la abuelita de Rubén, la señora Chuy. La señora Chuy muy contenta con la bisnieta, acá, con la bisnietita y con el nieto Rubén. Ay, a tu papá, a tu papá. Qué bonitas escaleritas. Aquí terminan de asar. Veo, probé la carne, está muy buena. Una pruébola y también el chile de uñas y verdaderos. El chile de pulque en penca. El tradicional chile en penca. Y la cebolla no la probé porque no me gusta. Muchas gracias, espero que les haya gustado este video. Prueben la carne, está muy rica, muy deliciosa. Y ese chile, si lo tienen la oportunidad de probarlo, hacerlo, es otra maravilla, otro mundo. Saludos. Aquí desde las alturas se aprecia la hermosa laguna de Zapotlán el Grande y la bella ciudad. La bella ciudad y hasta el volcán El Nevado de Colima. Hermosa la bella ciudad. El Nevado de Colima.